¡Por favor, mamá! ¡Realmente quiero ir al strippies! Cuando los burros huelen, jovencito. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Principalmente me hace sentirme sucio. Probablemente me voy a tener que meter a bañar después de ver este video. ¡Oh, Dios! 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 Porque las ilusiones no tienen defectos Mira, tú le quieres caer mal a alguien Di lo que piensas de verdad Vendes algo que es perfecto y la gente lo compra Realmente el objetivo del marketing ¿cuál es? Crear una distorsión entre el valor de las cosas y el valor percibido de las cosas Es peligrosísimo, pero para el marketing eso es oro Pues el mercado puede hacer lo que sea Mientras genere ganancia primero Tarde o temprano la verdad sale a flote Y se enamoraron profundamente Alguien que nunca han visto